La noche del 5 de enero, los niños y las niñas se preparan a recibir en sus casas a los tres reyes magos. Es la víspera de reyes, cantemos con alegría, pues ha llegado el Mesías. Y los tres reyes se acercan, esperamos con gran júbilo a estos dignos visitantes, que paz y armonía imparten a todo el que los recibe. Esperamos con gran júbilo a estos dignos visitantes, que paz y armonía imparten a todo el que los recibe. Faltazar, Mechor, Gaspar, sabios de la astronomía, que viajan de noche y día, pa' adorar al Salvador. Siguen una gran estrella, que los guía e ilumina, oro, incienso y mirra traen, para el que nos dio la vida. Siguen una gran estrella, que los guía e ilumina, oro, incienso y mirra traen, para el que nos dio la vida. Ya vienen, se acercan los tres reyes magos, con sus tres camellos, ya vienen llegando. Nochebuena ya pasó, el veinticinco se gozó, año viejo ya es historia, y el primero se durmió. Ya vienen, se acercan los tres reyes magos, con sus tres camellos, ya vienen llegando. Para los flacos camellos, mucho pasto dejaremos, ya esta agua la tendremos, pues la travesía es larga. La carga que ellos arrastran, debe ser pesada y ancha, pues todo lo que pedimos, una lista así de larga. Ya vienen, se acercan los tres reyes magos, con sus tres camellos, ya vienen llegando. Ya vienen, se acercan los tres reyes magos, con sus tres camellos, ya vienen llegando. Y aunque Santa ya llegó, y regalos nos dejó, celebramos con gran gozo, esta vieja tradición. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.